¿A quién se le ocurre una cosa tan genial? ¿A quién se le ocurre una cosa tan genial? ¿A quién se le ocurre? Muy bien, ya se nos está acelerando el pulso porque van a entrar en breves instantes todos los componentes de las autonomías españolas que van a desafiarse en el gran reto de los pulsos. ¡Adelante! Damas y caballeros, hoy tenemos en nuestro gran reto los 16 brazos más poderosos de las comunidades españolas que medirán sus fuerzas en un espectacular pulso. Aquí están estos hombres especialmente entrenados para nuestro reto de pulsos. Yo querría hablar con uno de los jueces, en cada mesa va a haber un juez, un experto profesional del tema. Bienvenido, por favor acércate. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, ponte mejor aquí para que... Yo quisiera que nos explicases para todos los que no conocemos muy bien cómo se tira pulso. Pulso. Esa es la palabra, tirar pulso. Lucha de brazos. Lucha de brazos, la palabra técnica. ¿Qué reglas hay fundamentales para los que quieran practicar la lucha de brazos? Así, muy rápido, reglas y faltas sería... Reglas y faltas. Hay que empezar con la mano puesta en la mancuerna, no se puede soltar, los hombros paralelos a la mesa. Sí. No se puede empezar inclinado, hombros paralelos a la mesa, brazos rectos y muñecas rectas. Ok. Entonces, el árbitro dice, preparados ya. No dice listos. No, dice preparados ya. Lucha de brazos, sois rápidos. Preparados ya. Preparados ya. Y al ya, a tirar. Entonces, así en dos momentos, la falta sería sacar el brazo, sería falta, soltarse de la mancuerna y levantar los pies. Ah, levantar los pies también. Se puede tener un pie en el suelo. Un pie levantado. Un pie levantado. Un pie levantado en el suelo, lógico. Y el momento en el que se da por ganada la tirada, como se denomina la tirada, es cuando tocas, haces que el otro toque con el dorso de su mano o de su antebrazo en esta colchoneta. No es imprescindible que toque. No es imprescindible. Lo que importa es la altura de la almohadilla. Ah, o sea que, aunque noto que esté por debajo de otra zona de la mesa, ya ha perdido. Exactamente, por debajo de esta almohadilla. Muy bien. Esas son las reglas. En España, además, yo sé que somos grandes tiradores de lucha de brazos. ¿Es así? En el peso ligero sí hay grandes luchadores. En el peso pesado, últimamente, también hay por aquí un campeón que ha estado en Bulgaria y que se ha quedado campeón de su peso. Bueno, pues hoy va a ser entonces una lucha reñida, muy emocionante, y lo vais a tomar esto con mucho impulso. Exactamente. Muy bien. Están terminando las eliminatorias de lucha de brazos. Una persona, por ejemplo... Muy bien, pues ya están aquí los cuatro semifinalistas, de entre los cuales saldrán los dos finalistas y de entre los cuales saldrá el ganador de este gran reto de pulsos. El primer torneo de pulsos pertenecen a las comunidades de Canarias, de Asturias, de Madrid y de Castilla y León. Pues mientras ellos van celebrando las rondas eliminatorias, van a hacer una pequeña liguilla. Elisa va a estar en esta mesa, yo voy a estar en esta otra, así que los jueces, por favor, cuando queráis, pues empezamos. Vamos dando comienzo a las semifinales, a esta pequeña liguilla, de la cual saldrán los dos finalistas y de ahí el ganador. Veo que como las finales son muy reñidas y apretadas, hay dos árbitros, hay dos jueces por cada mesa. ¿Estáis cómodos? ¿Preparados ya? Vale. Ángelón ha sido instantáneo y ha vencido a nuestro oponente. Vamos allá. ¿Qué ha pasado ahí, Elisa? ¿Cómo va eso? Cuando queráis, todavía no han empezado. El público anima a Rocky. El niño se enseñando, bajando su pobre. ¿Estáis bien ahí? Muñeca. 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 Muñeca, ponla recta, coba. Cobar recta. No colocan la posición correcta las muñecas. ¡Preparados ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! Ha pasado a la final contra... Ya tenemos finalistas, ¿no? Contra Ángel, ya tenemos finalistas. Rocky Ares, estarás contenta, Elisa, porque él es de Madrid. Y Ángel García Rama, Ángelón. Ángel, ¿estás dispuesto a derrotar a Rocky? Estoy dispuesto a derrotar o no, eso ya lo veremos. Estoy dispuesto a tirar. ¿A tirar? A tirar. Bien. ¿Alguna vez has tenido algún tipo, has partido algún brazo debido a la tremenda potencia con la que tiras? No, todavía no rompí ninguno. No, muy bien. Oye, estoy gracias porque no me rompan el mío. Eso es importante porque veis que Rocky tiene unos músculos fuertemente poderosos, pero antes hemos visto a Ángel que ha derrotado a una persona de 140 kilos. Y Rocky, ¿qué sientes cuando ves que tu público te anima? Muy bien, muy contento, por supuesto. Tienes un público ya enfermonizado. Sí, sí, veo que me anima... Pues tenemos una final al rojo vivo, así que señores jueces, adelante. Vamos a repartir la afición mitad para Rocky, mitad para Ángel. Y yo creo que lo oportuno es que el señor juez Fernando marque las posiciones de partida y que esto termine con un final feliz, por supuesto. Adelante, Fernando. Suelta a los dos. Se felicitan con la izquierda. Todos al centro. Todos al centro primero, por favor. Vamos allá. Yo coloco luego, ¿vale? Recordemos... Recordemos que Rocky al perder en las semifinales debe ganar... Muñecas en posición. ...dos veces con su cumplido, Ángel. Estáis cómodos. Mientras Ángel se necesita una para ganar. ¡Va, va, 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 va! ¡Ha sido rápido! ¡Ha sido rápido! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Lo sentimos. Rocky Ares no puede ganar. Así que, por favor, ¡Macoque la copa para Ángel García Rama! ¡Nuestro campeón! ¡Aplausos! ¡Nuestros campeones! ¡Nuestros campeones! ¡Sé que necesitan un pequeño descanso! Nosotros también nos vamos a tomar, pero no del todo, porque tenemos que ver estos pases cortes publicitarios que vienen ahora. ¡Vamos, señor! ¡Aquí se le ocurre! ¡Aquí se le ocurre!